La vocera del Gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reporta el avance de inmunización contra el COVID-19 en la nueva jornada de vacunación 2022. Y compañeros, compañeras, avanza la vacunación, vamos adelante, mayores de 30 años, llevamos ya en la jornada del 2022, 2.25, 18 a 29, 2.21, lactantes, puérperas y embarazadas, 0.80. Murillo destaca cómo va el proceso de continuidad de jornadas anteriores de inoculación contra el SARS-CoV-2. Y en la continuidad de las jornadas anteriores, 76% de 2 a 11 años y 86% de 12 a 17 con una dosis. Trabajamos para que multidosis sea la norma en todo el país, la cantidad de dosis requerida por cada persona. Asimismo, informa que harán entrega de equipos de protección a las autoridades sanitarias. Tenemos también, compañeros, compañeras, la primera entrega de equipos de protección para personal de salud que recibimos, entrega de equipos adquiridos por nuestro presupuesto nacional. Estamos recibiendo en el MinSA y vamos a entregar en el Centro Nacional de Biológicos este jueves. Allí 2.609.475 dólares en lentes, en trajes de protección, en guantes y en batas descartables, más gorros quirúrgicos. Son adquiridos, lo corrigo, con préstamos del Fondo Monetario Internacional del proyecto llamado Adquisición de Insumos Médicos y Operacionales. Y podemos asegurar que todos estos insumos protegen a las familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.